hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno está tiene que ver nuevamente con mclaren porque con porque como sabemos la marca mclaren gana terrenos en indy y se estudia incluso regresar con la japonesa honda la misma con la que disputó su primera participación en la cindy 500 de 2017 y bueno las conversaciones entre mclaren y es y smith peterson se han intensificado recientemente y ahora vamos a hablar de aquello bueno no pasa desapercibido el hecho de que una de las figuras más importantes de mclaren recién de la mclaren reciente parece haber desaparecido completamente se trata de gil de ferrán que al comienzo de la temporada llevaba junto a sac fraun el peso del equipo mclaren de fórmula uno pero desde la llegada de andrea sell resulta complicado sino sino más bien imposible encontrarlo en un paddock bueno es fácil presuponer más teniendo en consideración la palabra de sac fraun como respuesta al valparo a la última edición de las 500 millas de indianapolis que gil se encuentra en momentos centrados al 100% la parte de la indicar bueno haciendo el trabajo que buscó que buscó que en principio hiciera voz ferr lee y el cual arrojó nefastos resultados bueno sac tiene el orgullo herido con el asunto de indicar y gil es un nombre que conoce a la perfección el campeonato y es capaz de interpretar los tiempos mejor que otras personas que han estado frente al proyecto y sabe que el tiempo el tiempo límite para empezar el proyecto con cierta garantía finaliza en periodo veraniego motivo por el cual que los movimientos se han intensificado recientemente bueno aquí podemos ver el aeroscreen o windscreen de la indicar que así va a ser y bueno aquí se ven unas imágenes de cómo de cómo sería para el próximo año bueno no las vamos a ver todas y bueno de distintas fuentes tal y como recoge indy indy star se ha sabido que andretti no ha tirado la toalla para asociarse con mclaren en su aventura pero que de momento la asociación con onda no resulta posible al estar la herida aún muy abierta pero las heridas sanas y las heridas van sanando y más cuando honda honda gana tanto en indicar como ahora en fórmula 1 y de hecho el equipo en el que mclaren parece haber centrado sus esfuerzos de asociación también está motorizando motorizado por honda y sin ir más lejos bob edwards director de operaciones de andretti aseguró a través de esta frase el problema sigue sigue siendo honda intentamos encontrar la manera de que honda y mclaren fuesen juntos creo que que aún es pronto pero nunca digas nunca bueno las últimas informaciones apuntan aquí un acercamiento entre la estructura de schmitz peterson motorsport y mclaren a poco pueden sorprender este movimiento pues tanto mclaren como spm ya compitieron el principal agua patrocinador arrow y ya hubo conversaciones en la reciente edición de la cindy 500 para tantear la posibilidad de que fernando alonso ocupara la plaza la plaza de cuarto piloto del equipo oriol de cuarto piloto del equipo oriol servia una vez que una vez se confirmó que no clasificó el 66 del equipo mclaren bueno pero como ocurre con andretti el principal problema actual de ese pm es la motorización con honda si bien considera que un cambio a chevrolet sería viable con cierta facilidad a finales del próximo 2000 del próximo 2020 aunque no antes por lo que bueno hay que hay hay ya hay quien no ve descabellada al regreso la unión mclaren honda con el propio edwards desde ese pm en distintos momentos del año se ha mostrado la totalmente contrario sea una venta del equipo aunque en midohayo el discurso va varió ligeramente prefiriendo a los responsables de la estructura por no hacer comentarios al respecto y bueno mclaren tampoco ha cesado en su búsqueda de un piloto de referencia se sabe que la marca británica intentó hacerse con los servicios de alexander rossi antes de que comenzara la guerra andretti y pence que por sus servicios aunque también se sabe que colton jerta está en el radar del equipo aunque el joven norteamericano se ha convertido en un piloto codiciado entre los pesos pesados del campeonato igual manera sac brown no pierde la esperanza en hacerse con los servicios del veterano scott tixon una vez una vez más parece que alonso sigue sin mostrar interés en realizar una temporada completa bueno acá dice una pregunta debería fernando alonso disputar la temporada completa indicar yo voto que sí bueno en último lugar cabría señalar el motivo por el cual mclaren busca un acuerdo con el con un equipo existente que vaya más allá de lo que se podría esperar de no-how escondiéndose detrás su motivo económico y es que entrar desde cero no tendría las ventajas económicas que si tienen los 11 equipos a tiempo completo que pueblan la la actual parrilla una cuantía económica parece trascendental a la hora de emprender el proyecto y bueno bueno podría impulsar a mclaren a ignorar la parte económica bueno un socio económico aunque es donde en juego la figura de la familia latifi la misma que ya invirtió un importante un importante suma de dinero en esta rama y que podría estar dispuesta a echar el resto de considerarle un destino apetecible para nicolás bueno el canadiense está afrontando su quinta temporada de la fórmula 2 en la que actualmente ocupa la segunda posición en clasificación aunque latifi no pierde la esperanza de estar en la fórmula 1 los asientos se casean y el talento el canadiense no ha despertado la curiosidad de ninguna estructura por lo que solo queda pagar lo que quiera pedir el equipo de fondo del pelotón de turno o tratar de hacerse un hueco en la indicar tratando de seguir los pasos de Alexander Rossi y bueno aquí mclaren no solo sería un socio apetecible sino un socio cuyo acuerdo comenzó ya hace tiempo y bueno yo votaría que Fernando Alonso me gustaría que hiciera la temporada completa la indicar con mclaren y bueno no sé en cuanto al motor qué motor va a usar mclaren para si va a competir en indicar o chevrolet o honda pero bueno con esto me despido adiós camifuera chao a a ¡Gracias!